¿Quiere enriquecer los sabores de sus alimentos? ¿Quiere consumir productos que beneficien su salud? Entonces, hablemos de los frutos secos o de los frutos deshidratados, como también se les conoce. A estos frutos se les elimina el agua que poseen naturalmente y esto lleva a la concentración de muchos de sus nutrientes. Tienen un alto contenido de fibra, lo que favorece el funcionamiento intestinal. Son una excelente fuente de energía y auxiliares en la prevención de calambres, aunque cada uno tiene sus propias cualidades y se sugiere consumirlos con moderación. Por ejemplo, el arándano tiene abundantes polifenoles que ayudan a reducir la presión arterial, los niveles de azúcar en la sangre y bajan el colesterol. Su consumo se asocia también como factor protector contra algunos tipos de cáncer. Los arándanos son antioxidantes, antiinflamatorios y refuerzan nuestro sistema inmune. Otro fruto que puede mezclar con sus ensaladas y panes son las pasas. A estas pequeñas frutas se les asocia con sustancias cardioprotectoras. Ofrecen un alto contenido de fibra. Son ricas en potasio, magnesio, hierro y cobre. Minerales indispensables para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Se les atribuye también calcio y boro que se emplean para la regeneración de nuestros huesos. La ciruela pasa, es muy popular, combate el estreñimiento que padecen muchas personas mayores, ayuda a controlar la presión arterial, baja el colesterol y equilibra la presencia de glucosa en la sangre. Y no nos podemos ir sin mencionar a los dátiles. ¡Uy! Una fruta que crece en el desierto, en palmeras que predominan en Oriente Medio y en África del Norte. Los dátiles poseen una gran riqueza. Potasio, magnesio, calcio, hierro, vitamina A, B3 y ácido fólico. La lista puede crecer, pero la invitación para que usted enriquezca sus sabores en los alimentos incluye, por supuesto, frutos deshidratados que hacen grandes aportaciones a nuestro organismo. Recuerde que la variedad y el color deben caracterizar una rica y nutritiva comida. ¡Gracias! ¡Gracias!